No descansaré hasta que se haga realidad Mientras tenga aliento, yo lucharé Un, dos, tres, cuatro Que soñé, estaré de quien me lleva a ser mal Solo un apreciado, solo me llenaré Pararé el beso de este mar Venciendo las banderas que se entregan Juraré que mi alma no se encarce Necesita seguir caminando No descansaré hasta el momento No descansaré hasta el momento No descansaré hasta el momento Me llenaré a mi dirección En el ritmo de este mar Música Música